Hola, queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer el cuerpo, siguiendo con nuestros proyectos. Vamos a hacer el cuerpo de un muñeco sentado. Antes de empezar a cortar nuestros moldes, quiero darles un pequeño consejo. Bueno, siempre buscan comprar sus moldes en sitios o en manualistas, o en las mismas revistas, siempre compren en sitios confiables. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, cuando nosotros recién empezábamos, siempre, ilusionadas, comprábamos un molde. Como no sabíamos más o menos cómo era, sencillamente confiábamos que las personas no se estaban dando bien los moldes. E inmediatamente llegábamos a casa, lo pasábamos a otro papel de repente, o de repente ahí mismo, pero inmediatamente cortábamos la tela. ¿Y qué sucedía después? Después sucedía que cuando íbamos a coser, las piezas no calzaban como debían. Una estaba más grande, otra más chica, o algunas veces nos faltaba alguna parte. De repente a muchas de ustedes les ha pasado. Gracias a Dios, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, nos damos el trabajo de revisar cada cosa que tenemos, cada cosa que vendemos, cada cosa que sacamos. Siempre lo revisamos y nos damos el trabajo de ponerles dónde van las uniones. Por ejemplo, esto de acá es el cuerpo de la espalda, cuerpo superior de la espalda, y este es el cuerpo inferior de la espalda. Entonces nosotros cortamos todo esto y después lo pasamos a una cartulina gruesa, o de repente lo dejamos aquí, pero ya pegados, para tenerlo para otro proyecto. Con el cuerpo que vamos a hacer, queridas amigas, podemos hacer muchos proyectos, muchos, muchos, muchos. Queremos hacer un duende sentado, queremos hacer un Noel sentado, un nieve sentado, cualquier muñeco sentado podemos utilizar. Y entonces ya terminamos con esto. Como sugerencia les pido que ustedes, como les digo, antes de hacer cualquier cosa, ustedes se den el trabajito de cortar todo y revisar que todo calce, que todo esté bien. Si no tienen en ese momento cartón, cartulina, lo pueden hacer hasta con un papel periódico, amigas mías, o con unas hojas grandes. Si son pequeños sus moldes, con unas hojas pequeñas. Esos son los pequeños secretos y sugerencias que les damos. Como ustedes saben que acá, en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, siempre le vamos a dar todos los truquitos, los consejitos, para que ustedes puedan hacer sus proyectos con mayor facilidad. Entonces, miren acá, ya hemos nosotros juntado los moldes. Esta es la parte del cuerpo de adelante. Ya hemos pasado a un cartón más grueso. Y otra sugerencia que les doy, siempre hagan sus anotaciones. Nosotros siempre hacemos nuestras anotaciones aquí. En la parte de atrás, porque a veces compramos y compramos y compramos moldes, o sacamos y sacamos moldes. Lo dejamos por ahí y después nos recordamos de qué proyecto es. Entonces, miren ustedes, acá también hemos hecho lo mismo. Hemos pegado, hemos pegado las indicaciones, hemos hecho todas nuestras anotaciones, que hay muchas para nosotros, porque nosotros, solamente nosotras nos entendemos, ¿no? Pegar el zapato, va cosido, coser hasta aquí. Miren ustedes, ¿ves? Acá le hemos hecho una marca para hasta dónde debemos coser. Estas marcas, como ustedes ya sabrán, como muchas alumnas que nosotros tenemos, ya deben saber que estas marcas para nosotros es por dónde va la elasticidad de la tela, ¿no? Ponemos una flecha con tres rayitas y acá ponemos con qué telas trabajamos o otras anotaciones, ¿no? Entonces, así ya tenemos todo, hemos pasado todo. Este es el cuerpo, o sea, todo el cuerpo, la parte trasera, esta es la parte delantera, esta es la pierna inferior, o sea, la pierna que va adelante y estos son los brazos. Entonces, ya hemos hecho todo esto, ¿no? Ahora, otra cosa. Como ustedes saben, a mí siempre me encanta y me gusta trabajar con terciopelo. ¿Por qué me gusta trabajar con terciopelo? Porque lo veo brillante, más bonito, el color me gusta, ¿no? Para mí tiene más brillo, inclusive algunas veces lo utilizo con brillo, sin brillo. Entonces, y también me facilita porque ya no hago un cuerpo y después vestirlo muchas veces, sencillamente hago de frente, ¿no? El proyecto y después le pongo algunas, algunos adornos y ya para mí he ahorrado tela y entonces yo también puedo cobrar un poquito menos, ¿no? Entonces ya me ahorro un poquito de trabajo. Esta tela también, igual que otras, tiene la particularidad de que es elástica por un lado y por el otro no, ¿no? Entonces, como le digo, a mí me gusta trabajar con esta tela. Pero ustedes pueden trabajar con polar, licra de algodón, si van a hacer un Noel, la cara y el cuerpo de un Noel, con licra de algodón, con velour, granier, poliamida, se llama en otros sitios, tela de bañador, licra de algodón, también que es elástica. Tiene diferentes nombres esa tela, ¿no? Doble rebote, en fin, muchos, muchos. Y como le digo, el terciopelo con el cual trabajo yo. Bueno, estos muñecos lo pueden hacer con ese terciopelo, polar, velour, licra de algodón, dependiendo qué es lo que van a hacer. Si van a hacer un nieve, pueden usar licra blanca. Si van a hacer un reno, pueden usar licra marrón o terciopelo marrón. Entonces, cualquiera de esas telas, ustedes pueden utilizar. O algunas en otros países tienen diferentes nombres las telas. Es la misma tela, pero tienen diferentes nombres. Basta con que tenga un lado de elasticidad. Van donde siempre compran sus telas. Como siempre les digo, le preguntan qué telas son elásticas, que les ayuden a ellos ahí a escoger y se llevan la tela que a ustedes les gusta. Entonces, acá ya nosotros hemos marcado nuestros moldes, todos nuestros moldes. Miren ustedes. Este es el cuerpo, ya está completo. Hemos cortado doble. Como dice ahí en nuestros moldes, dice cortar doble. Y entonces ya hemos cortado doble. Ya siempre en nuestros moldes de aquí del rincón de Ana María, siempre van a encontrar todas las instrucciones. Todas, todas, todas las instrucciones en nuestros moldes. Por ejemplo, este zapato, por cuatro, con qué tela se hace, por dónde tiene que coserse. Todos los pasos encuentran en nuestros moldes. ¿No? Entonces, acá ya hemos hecho el corte. Estos son dos piezas. Estos de acá, las piernas inferiores, también tenemos dos piezas. Y los brazos. Y los brazos que le he puesto de otro color para que ustedes lo puedan diferenciar. Entonces, vamos a empezar. ¿No? Vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer para hacer este cuerpo, allí mismo, en el molde. A ver, voy a traer el molde que lo he dejado. Dice coser o unir al otro igual. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta la parte que va a ser el potito. ¿No? Entonces, vamos a cortar nuestra tela y le vamos a poner una pequeña marca. Una pequeña marca en la tela con nuestro lápiz, lapicero o con nuestro marcador que después se borra. ¿No? Entonces, para poder coserlo todo hasta ahí. ¿No? Inclusive todo, todo, todo dicen nuestros moldes. Entonces, vamos a dejarlo un ratito acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, como dice allí, es coser esta parte de aquí hasta aquí. Hacemos nuestra marca. Nuestra marca con el lapicero o con el marcador, con lo que tenga. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer este cuerpo es coser toda esta parte de acá solamente hasta aquí. Ahí donde dice, en sus moldes, vienen todo detallado como deben hacer. ¿No? Cosemos esta parte de acá. Y ya tenemos aquí cosido. Ven ustedes, acá hemos hecho la marca. Miren ustedes. Acá sí se nota mejor porque ya lo hemos marcado. Y hemos cosido toda esta parte de acá. Entonces, esto nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Este lado es una pierna y este lado es la otra pierna. Y esto nos queda así. ¿No? Esto nos queda así, como un pequeño potito. Nos va a quedar así. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego, tenemos que poner las piernas. Las piernas interiores. Le he puesto... Vamos a ponerle de otro color para que ustedes lo puedan ver. Este es la pierna interior. Y acá va a ir el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que coser estas piernas al cuerpo, al pecho, ¿no? Al cuerpo delantero, al pecho. Le he hecho de estos colores para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ustedes tienen que unir esta parte de aquí con esta parte de aquí. ¿No? Tienen que unirlo bonito. Tienen que ver, o sea, de qué lado es. Porque no vayan ustedes a coser mal. Y después, nos ha sucedido pasar a nosotros, hasta a las mejores manualistas, nos pasa. Que a veces por el apuro, ¿no? Queremos hacer rápido una cosa y ya ni siquiera miramos. Nosotros nos creemos sabiondas, ¿no? Entonces, cosemos, cosemos. Y cuando nos damos cuenta, el revés está por un lado y el derecho por otro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado y debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a coser toda esta parte de acá. Ambos lados, vamos a coserlo. Entonces, esto de acá nos va a quedar... Nos va a quedar así. Miren ustedes, acá ya lo hemos cosido. Hemos cosido ambos lados, las dos piernas. Miren ustedes, hemos cosido. Entonces, ustedes, para poder ayudarse, siempre, siempre, les aconsejo que para poder coser, sobre todo a las principiantes, utilicen, o bien lo pueden hilvanar o bien pueden utilizar estos pequeños alfileres de cabecita chiquitita y los delgaditos, ¿no? Entonces, ustedes sencillamente agarran su tela y ponen todo alrededor y lo cosen. Van a ver ustedes que con qué facilidad nos ahorra, ¿no? Este pequeño secreto para poder coser. Entonces, ya hemos cosido esta parte y esta parte. Ambos lo tenemos cosido. Ahora tenemos que unirlo. Tenemos que unir esta parte de aquí, esta parte de aquí y después esta parte de aquí. ¿No? Pueden hacerlo como gusten. Primero uno, después el otro. Tienen que coser todo. Si gustan, cosen todo alrededor o si gustan, también le dejan la abertura del cuello y la abertura de la parte de abajo si tienen que dejarla. Entonces, para poder coser, miren ustedes, eso es lo que les decía. Para poder coser en este caso, hemos puesto todos los alfileres. Miren ustedes, vamos a sacar esto para que nos permita ver bien. Miren ustedes, hemos utilizado todos los alfileres alrededor para que nos permita coser y la tela no se mueva y para nosotros también estar bien seguras de poder poner bien nuestra tela una con otra. ¿No? Entonces, así ya hemos puesto nuestros alfileres para poder coser. ¿No? aquí ya lo hemos cosido. Aquí ya lo tenemos cosido. luego vamos a coser la otra parte miren ustedes, luego vamos a coser la otra parte y luego nosotros cortamos todos los excesos. todos los excesos de tela lo cortamos todito y las curvas las curvas o sea, lo que ve en oval lo que ve en esquina le hacemos piquetes. ¿Para qué le hacemos piquetes? para que la tela al momento que nosotros lo doblemos o sea, lo volteemos no se arrugue. ¿No? Esto de acá son secretitos para que ustedes puedan hacer con facilidad sus proyectos. Por supuesto que tienen que retirar todo el exceso. Lo que tienen que ustedes que dejar es medio centímetro. como máximo para que al momento de que ustedes volteen no quede abultado ni nada de esas cosas. Entonces así todo el exceso ustedes lo cortan. Todo el exceso ustedes lo cortan y ya voltean su tela y sencillamente lo rellenan. ¿No? Entonces amigas mías una vez que ya está todo cosido miren ustedes cómo va a quedar nuestro proyecto. Ya está todo cosido acá le hemos dejado abierto en la parte de arriba porque queremos arreglar todo eso y ponerle la cabeza que le vamos a poner. Acá vamos a pegar los zapatos miren cómo queda ustedes totalmente sentado. Así va a quedar nuestro cuerpo amigas mías después que ustedes hagan todo eso ¿No? Solamente son truquitos y secretitos para poder hacerlo. Con este cuerpo ustedes como le digo pueden hacer cualquier proyecto si gusta le van a poner una cabeza si gusta le van a poner un nieve un reno ya depende de todas ustedes ¿No? le hemos hecho los brazos de otro color para que ustedes lo puedan distinguir Entonces amigas esta ha sido la clase del día de hoy el día de mañana vamos a hacer los zapatos vamos a seguir con todo para terminar nuestro proyecto y como les digo esto sirve para infinidad de muñecos que ustedes quieran hacer amigas ya después ya depende como les digo siempre nosotros le damos los recursos y ustedes ponen su imaginación ustedes pueden hacer cualquier proyecto un duende un noel un reno un nieve un hombrecito lo que ustedes gusten amigas entonces amigas lindas este ha sido la clase del día de hoy aquí aquí en el rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr hemos terminado con esta clase recuerden visitarnos en nuestro canal y recuerden por favor mirar aunque sea un momento los comerciales para seguir estando en el aire para seguir estando en el aire como es un canal gratuito entonces tenemos que ver muchos comerciales no amigas entonces amigas lindas hasta el día de mañana o hasta otro proyecto queridas amigas chao de mañana